Identidad y pertenencia Identidad y pertenencia yo creo que es uno de los proyectos más importantes que existen. Tenemos que ir a muchísimos lugares, viajar días y quedarnos a dormir en otros lugares. Y te das cuenta que siempre es un buen día para aprender. Causa un gran impacto conocer las historias de Guanajuato. Historias que no muchas personas conocen y qué mejor que darlas a conocer de manera cinematográfica. A través de estos proyectos que los jóvenes se animen a despejar sus mentes, a hacer cosas positivas. Incluso no sabemos si estamos haciendo que chicos en vez de disparar balas disparen fotos. Nos ha vuelto personas comprometidas y responsables. Sobre todo más exigentes con nosotros mismos porque podemos lograr lo que deseamos. Y ya con esta exigencia te das cuenta de lo que te avecina en un futuro, si te quieres dedicar a la industria cinematográfica. Entonces es excelente que te exigen en los tiempos, en tus entregas, en los formatos. Sumergirme en las calles con la cámara, el boom, con mi equipo completo. Me gustó vivir la aventura de grabar casi 24 horas seguidas y aprendes a amar a ser cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!